Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando una hermosa ya media tarde, un poco aquí comenzando ya este viernes, gracias a Dios que hemos llegado al fin de semana y estamos preparándonos para este sábado y domingo, que parece que viene ahí un poquito, con un poquito de lluvia, pero bueno, con toda la buena onda y este programa hoy va a tener buena onda. Atención, porque mira, vamos a tener no solamente las noticias académicas de la Universidad Nacional de Córdoba, vamos a tener deportes, vamos a tener espectáculos, fíjate todo, todo lo que vamos a tener y además una novedad en la Unidad Central de Política de Género. Quédate con nosotros, esta es data universitaria que comienza de esta manera. Lo que pasa en la UNC, una oportunidad, hasta el 31 de mayo se receptarán las inscripciones solamente online para el ciclo 2024 destinado a las personas que no han terminado el secundario y desean iniciar un trayecto universitario. Las inscripciones se receptarán en las unidades académicas en las que se pretende estudiar. Deberán cumplir los 25 años al 30 de junio de este año. CineMinuto. El próximo 18 y 19 de mayo se llevará a cabo la sexta edición del Festival Internacional de CineMinutos de Córdoba. El evento se propone acercar a la sociedad en general un formato audiovisual tan novedoso, atractivo y de todas las temáticas. También habrá una muestra para escuelas primarias y secundarias. Deportes en la UNC. Están abiertas las inscripciones para practicar todos los deportes allí en la Universidad Nacional de Campos, en el campus, ¿no? Ese tan importante y tan grande que hay. Hoy, junto al vicedirector del área, hablaremos de la representación de Córdoba, a los Juar, que se llevarán a cabo a mediados de este mes en Paraná, y las nuevas obras de infraestructura. Para los más chicos, el sábado a las 17 horas, en la Sala de las Américas, se llenará de niños y niñas para presentar un espectáculo de música infantil. Estará a cargo del dúo Karma, uno de los referentes de ese género musical en nuestro continente. El grupo es de origen cubano y atravesaron fronteras con la belleza de sus temas, llegando a realizar giras por Latinoamérica y también Europa.